...le dije que no, pero inmediatamente después, cuando salimos del canal, que estábamos juntos, ahí hablé con él. Yo lo noté, me dice, la verdad que te llamo porque quiero explicártelo y que no se malinterprete ni la escritura, ni los audios, ni nada. Entonces estuvimos charlando. Te lo explicó telefónicamente para que quede claro. Porque a veces es cierto, en los mensajes queda medio... Exacto, sí, y por ahí a veces algún verbo que él, viste que no utiliza bien en el castellano, se puede malinterpretar. Mira, esto es lo que dijo Diego Juniors ayer, le dijo Andrea, lamentablemente yo no puedo viajar por el tema del COVID, por eso también estoy muy triste, porque todavía no puede volver a la Argentina, a pesar de que ya está, por lo que te decía ayer, que escuchó un poco, bien. Bien, está bien. No tiene secuelas graves, ni nada. No, 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 por suerte está bien. Pero eso le demora el viaje acá, no entiendo por qué. No, 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 en realidad yo hablé, cuando él me dice eso, se refiere a ese momento, a ese momento... No pude viajar, exacto. Mi mamá no va a viajar a la Argentina, porque se había dicho que venía a Sinagra. Es mentira, mi mamá no viaja en avión. Esto es cierto, porque muchas veces se la invitó, bueno, algunas veces viajó, pero en general no va a otros países. No prefiere, no, tiene miedo. No hablar es lo justo en este momento. Yo estoy presente en el expediente con mi abogado, porque vos le preguntabas si tenía que declarar, si le habían convocado. Qué pasaba, si él estaba al tanto de lo que se estaba, digamos, o sea, es decir, a ver, del documental que se vio, por Infobay, toda la información que dimos aquí en LAM, bueno, el expediente que vos leías, que leía Pía también. Entonces él me dice, yo, digamos, prefiero... Muy sereno estaba. Porque Junior aparece en el expediente varias veces, en la desgrabación de los chats, pero muy escuetamente. Pía lo leyó completo, yo estoy leyendo por partes, y casi no aparece Junior, ¿no? No, solamente en el diálogo con... en los diálogos que sacan de los teléfonos, ¿no? De los partes de Olivos. Ahí aparece mucho, pero tampoco, como dice Ángel, cuando iba diciendo, aparece muy poco, no sé, muy diferencia horaria. También tiene que ver con la diferencia horaria. Y en general está de acuerdo con Dalma y Janina en todo lo que van proponiendo por ahora. Pero es más un espectador pobre en la situación que vive que estar, los acompaño, estoy con ustedes, nada más. Su abogado es el que se encarga puntualmente del expediente y de las reuniones de los herederos, que ahora vamos a hablar, el doctor Rey es quien lo representa, Luis Rey. Dice, yo no me escondo de nada ni de nadie. Porque eso le pregunté también. Digo, porque parece que todo el mundo se pregunta, ¿qué pasa? ¿Estás escondido? Y ahí fue categórico. Yo no me escondo de nada ni de nadie, prefiero no hablar por ahora. Hay mucho dolor, dice Junior. Y además agrega, no me pidieron que declare en el expediente por ahora. Lo cual es lógico también porque no estuvo en la internación domiciliaria, estaba en otro país, no lo podía visitar a su padre, así que... No estuvo en la previa. Más que por teléfono, no tiene ninguna referencia. Porque todas las testimoniales coinciden todos en la previa. Después de que sale de la clínica, el primer y segundo día estaba muy bien Maradona y que dos días antes de su muerte, todos coinciden que lo veían muy mal. Pero por eso, todos los que declararon son los que estuvieron ahí en el momento. Los que estuvieron presencialmente. Está disponible él, obviamente, el jefe, obviamente. Obvio, sí, declararía, ¿no? Es que no quiere declarar, pero no tiene que declarar tampoco. Me acuerdo que yo hablé con Junior cuando lo operaron a su papá en su momento y justo fue el tema, como le decía Andrea, del COVID. Él estaba por viajar. Él iba a viajar para el cumpleaños. Sí. La verdad, sí, él quería viajar para el cumpleaños porque la idea... Creo que era un miércoles que le escribí, él venía el jueves y después, bueno, se dio el positivo y ahí quedó aislado. Y después la complicación. Y la complicación que vino posterior. Mi elección de hablar por ahora es solo con los medios de fútbol. ¿Qué te decía con respecto a esto? Claro, esto me decía. Yo la verdad que prefiero ahora hablar solamente... Porque yo lo invité, obviamente, a hablar acá en LAM y le propuse, ¿no? Que también fuera una charla íntima con vos porque es un momento muy doloroso para toda la familia. Entonces, mira, me decía, la verdad que prefiero ahora solamente salir a hablar de deporte. De deporte, digamos, de lo deportivo de mi viejo. Claro, recordarlo desde el fútbol y no meterse en los aspectos ni judiciales ni de las internas de la familia. Exacto, porque hay mucho. Pero tampoco quiso eso, ni recordarlo en su encuentro, ni recordarlo como futbolista, ni nada. No tengo ganas de exponerme en este momento tan delicado, dice Junior. Me hace bien recordarlo así, en el aspecto deportivo, ¿no? Como decía antes. Sí, y en los momentos íntimos. Me hace bien recordarlo así, en lo que dice Junior. Bueno, eso es una de las fotos de la que le encuentro, ¿no? Ahí cantaban juntos, en un video que cantaban juntos. No recuerdo ahora, una canción muy popular italiana. Sí, esa fue una escena que hicieron, que había varios, pero, bueno, se subieron algunas imágenes a la... Gracias.